El presidente venezolano rechaza exclusión que promueve Estados Unidos en Cumbre de las Américas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recalcó este martes que el camino de América Latina y el Caribe debe ser la inclusión en vez de la discriminación y la exclusión de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, tal y como lo promueve Estados Unidos en la Cumbre de las Américas, la cual se efectuará del 6 al 10 de julio. Desde Venezuela le decimos a los pueblos que los tiempos de unión están frente a nosotros, puntualizó el mandatario.